La fe domingues de la vieja calle corriente que ya no queda La fe del parteto bravo desgraciado de leones A tus pesas caían pirincho, arona, pico y pacho a escuchar tus danos Era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos La fe domingues de la vieja calle corriente que ya no queda La fe domingues de la vieja calle corriente que ya no queda La fe domingues de la vieja calle corriente que ya no queda La fe domingues de la vieja calle corriente que ya no queda La fe domingues de la vieja calle corriente que ya no queda La fe domingues de la vieja calle corriente que ya no queda La fe domingues de la vieja calle corriente que ya no queda